Ya llegó diciembre Para parrandear Con mi negra linda, qué felicidad Con mi negra linda, qué felicidad Ya llegó diciembre para parrandear Les bailo merengue, les bailo paseo Yo les bailo cumbia, bailo rock and roll Muevo la cadera, le trabo las piernas Les hago figuras, ya estoy copetón Vivo muy alegre y en toda parranda Bailo mapalea, son del acordeón Me tiro en el suelo, me revuelco un rato En este diciembre mes de diversión Ya llegó diciembre para parrandear Con mi negra linda, qué felicidad Con mi negra linda, qué felicidad Ya llegó diciembre para parrandear Yo les bailo mamá, les bailo guaracha Bailando charanga me siento feliz Las muchachas dicen que hombre más alegre Parece un resorte cuando baila twist Vivo muy alegre y en toda parranda Bailo mapalea, son del acordeón Me tiro en el suelo, me revuelco un rato En este diciembre mes de diversión Y llegó diciembre para parrandear Con mi negra linda, qué felicidad Con mi negra linda, qué felicidad Y llegó diciembre para parrandear Con mi negra linda, qué felicidad Y llegó diciembre para parrandear Y llegó diciembre, la posada, el bello adiós Ya llegó diciembre para parrandear Oh mi negra linda que felicidad Ya llegó diciembre para parrandear Oh mi negra linda que felicidad Ya llegó diciembre para parrandear Oh mi negra linda que felicidad Gracias por ver el video Boca kunsing Nou